mi nombre es edwin torres y hoy desde aquí desde billón de machín estaremos hablando sobre los aceites hidráulicos siempre se ha pensado que el agua y el aceite no se mezclan lo cierto es que si se mezclan el mejor ejemplo es cuando estamos en nuestra casa en nuestra cocina y vemos como el agua uno le echa detergente y el agua con el detergente es capaz de quitar las capas de grasa pero usted no ve el aceite o la grasa en otra fase sino que lo puede observar dentro de la misma fase eso es lo que se conoce como una emulsión el problema es que dentro de un equipo que use aceite hidráulico que no sea capaz de separar el agua del aceite eso le puede crear daños severos al equipo cuando a altas temperaturas esa agua se evapora crea espacios que pueden quedar sin lubricación equipos pesados en la agricultura compresores también lo podemos ver inclusive en los ascensores para poder demostrar que un aceite cumple con las especificaciones se crean pruebas estándares una de las pruebas estándares que se ha desarrollado es el astm de 1401 la prueba consiste en colocar agua y aceite a volúmenes exactos de un volumétrico como éste a una temperatura controlada donde va a ser agitada a 1500 revoluciones por minuto para crear una emulsión luego se va a estar monitoreando el tiempo que tarde en separarse en la agua del aceite tiene un límite de 30 minutos y la interfase no debe de variar por más de 3 mililitros la prueba más que decirnos si pasa o no pasa nos da luz de cuando podemos ver un aceite que está dentro de las condiciones que está apto para ser utilizado por ese equipo usted ve que el aceite dentro del equipo que está usando se torna como éste a mano derecha como el tec definitivamente tendría que removerlo porque es una emulsión sin embargo si usted ve que el aceite se para del agua y usted cuando va a drenar la parte del agua sale el agua limpia como en este caso pues usted puede tener la confianza de que tiene un buen aceite en su equipo la prueba es importante porque el aceite que lo supera puede ser utilizado en cualquier equipo sin ningún problema